Música Mensaje para toda la gente que escucha Vivir de la music no es broma, es una lucha Tienes que crecer el cuento es fama y de gloria Y no inflar a nadie es una victoria Hay un nombre diferente con sentido y de cultura La nueva voz del mundo dice el ego es basura Cuando más grande es ese más sencillo Y ser agrandado papi no tiene ningún brillo Si no me preguntas como es que él se llama Dime, te lo digo, mi voto aclama Es un canto para la gente y la tiene clara Porque él no sufre del mal de la fama Dimash su nombre y que no te asombre La nueva voz del cielo manifestada en un hombre Un ángel, un dios o un extraterrestre Deja que ahora mismo su talento te demuestre Dimash su nombre y que no te asombre La nueva voz del cielo manifestada en un hombre Un ángel, un dios o un extraterrestre Deja que ahora mismo su talento te demuestre Si crees que todo lo has escuchado Óyeme bien, estás equivocado Quiero que en todo el mundo se sepa Quien es la voz de la gran estrepa Soy fan de Dimash hoy día Y te contaré algo que no sabías Con su cantar va dejando huella Casa está en tierra de gente muy bella De alma fuerte y generosa Sabia profunda y muy talentosa Él te llama a la paz, ya basta de guerra Y dejar tu mejor legado en la tierra Su arte se expresa en más de diez idiomas Ya en la primera nota su talento asoma Dime qué estilo quieres escuchar Y te aseguro que te va a impresionar Dimash su nombre y que no te asombre La nueva voz del cielo manifestada en un hombre Un ángel, un dios o un extraterrestre Deja que ahora mismo su talento te demuestre Dimash su nombre y que no te asombre La nueva voz del cielo manifestada en un hombre Un ángel, un dios o un extraterrestre Deja que ahora mismo su talento te demuestre Además toca varios instrumentos En medio de tanto sufrimiento El mundo entero sabe ver en él Que hay esperanza, un gran renacer Que hay algo más que quiero contarte Su nombre está en el planeta Marque Con perseverancia Hermano aplica la constancia Cuando dice que pronto algo se viene Nadie sabe lo que la cabeza tiene Que pronto es hoy o quizás mañana Próximo mes o próxima semana Tal vez sea el año que viene Y él cantó, vive en su ADN Y eso no sé qué esperar, vale la pena Que Dimash tiene vibra muy buena Y eso no es excluyente Mi gente Esto es inclusivo Contigo conmigo Su voz nos hace sentir vivos Dimash su nombre y que no te asombre La nueva voz del cielo manifestada en un hombre Un ángel, un dios o un extraterrestre Deja que ahora mismo su talento te demuestre Dimash su nombre y que no te asombre La nueva voz del cielo manifestada en un hombre Un ángel, un dios o un extraterrestre Deja que ahora mismo su talento te demuestre Nos pasa a todos, a ti y a mí Él fue el número uno en MTV Y por si alguien no me ha entendido Esto es verdad, no es puro ruido En los cinco continentes Todo lo que él hace alegra a la gente Su voz se atrapa, te impacta y calma No solo la mente, también el alma Desde Kazakstan entiende El águila más grande que el vuelo emprende Desde Kazakstan entiende Su canto, su ser, el amor enciende Juntando, uniendo, te estoy contando Lo que el universo le está pasando Día fructífero, noche fructífera Eso es lo que todo el mundo está esperando Dimash su nombre y que no te asombre La nueva voz del cielo manifestada en un hombre Un ángel, un dios o un extraterrestre Deja que ahora mismo su talento te demuestre Dimash su nombre y que no te asombre La nueva voz del cielo manifestada en un hombre Un ángel, un dios o un extraterrestre Deja que ahora mismo su talento te demuestre En todas las redes no hay que ser recita Y perdón que con este tema te invita Pero tú sabes que te quiero y todo lo bueno te lo comparto Y es ángel Dimash es un universo Su persona, su voz y sus versos Un don de dios según su apellido Cuando ves todo negro y la luz se ha ido Ilumina todo, no te estoy mintiendo Es el decir de millones que lo están siguiendo Dimash arriba todas las barreras Tocando el don bra o comiendo operas Cada concierto es un encuentro Lleno de alma y de sentimientos Su forma de ser te toca profundo Este kazajo transforma el mundo Y de eso que te hablo estoy seguro Dimash está hecho del metal más puro Es trabajo, conciencia y autenticidad Sabiduría, talento, amor y paz Dimash su nombre y que no te asombre La nueva voz del cielo manifestada en un hombre Un ángel, un dios o un extraterrestre Deja que ahora mismo su talento te demuestre Dimash su nombre y que no te asombre La nueva voz del cielo manifestada en un hombre Un ángel, un dios o un extraterrestre Deja que ahora mismo su talento te demuestre Vamos parando toda la violencia Deja de lado tu indiferencia Porque somos uno, en esencia En esencia somos uno Somos uno, we are one Somos uno, we are one Somos uno, we are one Somos uno, dimash Yeah Shiri pa 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 South Con race Desde Chile Dimash su nombre y que no te asombre La nueva voz del cielo manifestada en un hombre Un ángel, un dios o un extraterrestre Deja que ahora mismo su talento te demuestre Dimash su nombre y que no te asombre La nueva voz del cielo manifestada en un hombre Un ángel, un dios o un extraterrestre Deja que ahora mismo sus talentos se devuelven